Y a mi nadie va a contarme que yo te conozco que despine a cada charco del camino que da bache Desde pleno me ha gustado aventurar y me golpea a golpea si ha sido mi aprendizaje y son los golpes los que forjan tu carácter por las calles patrullando a cien veces en este calipo y poco a poco hemos ido avanzando ahora cuento con un equipo a mi mano de mi gente y del terreno ando curando a los lacras y corrientes acabando y al llavazo andan mis plebes con power siempre alerta y acatando todo lo que se le ordene con palma y con papel no se detienen y así en contra su gobierno se hacen frente son de guerra mis muchachos no se duermen no tengo como pagarle el esfuerzo y sacrificio y los consejos de mi padre y a mi madre el viejo es nuestro pilar inquebrantable en las fuerzas y en las malas desde arranque mi viejita mi viejita mi lucha está incansable y el apoyo no ha faltado con pavos que le estoy muy agradecido por extenderme su mano también te agradezco a ti carnal Gustavo juntos a los que se venga le atoramos es la herencia de mi viejo lobragado el respeto es muy escaso hoy en día no sabes de quien cuidarte debe ponerte abusado hay amigos solamente de palabra y al darte la vuelta ya te andan chingando y al que les dio de comer guarden la mano y porque no todo es trabajo cuando hay chance nos pegamos muy a gusto un merecido descanso yo mi walker con flevitas en un antro unas heladas en la playa me relajo disfrutemos de esta vida que no mas vamos de paso soy nativo de guerrero guerrero es mi apelativo soy Ulises soy el que empezó de cero soy el virus para mi equipo y compañeros y para mis enemigos soy veneno ay en la timón Bolívar los espero un minuto internacionalista de la vida que no es un gran alentillo de barco el virus para mi cuerpo y compañeros el virus para mi equipo y compañeros